Hay que comprar los perfumes y todos los perros en la budina minuta como tú ¿Cómo está el día de hoy? Fresco ¿Cuál es su nombre? Darlen Kano Ok, dígame un número del 1 al 10 5 ¿Cuál es el pelotero nicaragüense que usted admira y por qué? Renato Morales ¿Por qué admira Renato? Porque es un jugador que juega agresivo todo el tiempo Ok, aquí tienes tu gorrita ¿Cuál es su nombre chica? Sandy Torres ¿Cómo está? Bien, bien, gracias Que bueno, mire, yo le voy a hacer una pregunta Si usted me la acierta, yo le doy una gorrita cortesía a Cisnes de Acero ¿Le parece? Ok, me parece Dígame un número del 1 al 10 1 ¿Qué récord acaba de superar León ayer en la Costa Caribe? En el béisbol de Nicaragua, a la costa Ok, lo igualó a 17 victorias y lo superó en 18 victorias consecutivas Facilito, mira, aquí estás súper rico Gracias ¿Cómo es tu nombre chico? Eric Rodríguez ¿Cómo te encontras el día de hoy? Bien, gracias a Dios Super feliz Motivado Ok, mira, yo te voy a hacer una preguntita Si vos me la acertás, yo te doy una gorrita cortesía a Cisnes de Acero ¿Te parece? Sí ¿Cómo se llama el estadio de Rivas? ¿Dónde está hoy? Jamil Riobar Yo me encuentro con Don Eloy Morales, ¿cómo está Don Eloy? Ahí bien, ¿y vos? Qué bueno, gracias a Dios, muy bien Mire, yo le voy a hacer una preguntita Si usted me la acierta, doy una gorrita cortesía a Cisnes de Acero, ¿le parece? Está bien Dígame un número del 1 al 10 7 No se dice Rivas, ¿se dice Ciudades? De Los Mangos Mire, usted que es ribense, como no se lo iba a saber Aquí tiene su gorrita, mire ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Alegre Súper alegre Feliz Ok, mire, yo le voy a hacer una pregunta Si usted me la acierta, doy una gorrita cortesía a Cisnes de Acero, ¿le parece? Dígame un número del 1 al 10 8 ¿Cuántos jueces normalmente están en un terreno de juego? 4 Fácilito, mira, hasta allá tiene la gorrita Ya su día ganador, ¿cuál es su nombre? Kester Hernández ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, gracias a Dios Mire, yo le voy a hacer una preguntita Si usted me la acierta, se da una gorrita cortesía a Cisnes de Acero, ¿le parece? Muy bien Ok, dígame un número del 1 al 10 6 ¿Cómo se llama el estadio de Rivas? El Río de Acero ¿Cuál es su nombre? Freddy Celedón ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien Mire, yo le voy a hacer una pregunta Entonces, si usted me la acierta, se gana una gorrita cortesía a Cisnes de Acero, ¿le parece? Sí Dígame un número del 1 al 10 El 3 ¿Qué significa IND? Instituto de Deportes Fácilito, Instituto Nacional de Deportes, ya vio Fácilito ¿Cuál es tu nombre, chico? Brian José Montano Díaz ¿Cómo te encontrás el día de hoy? Pues bien, gracias a Dios Mire, yo te voy a hacer una preguntita Si me la acierta, se gana una gorrita cortesía a Cisnes de Acero, ¿te parece? Sí Un número del 1 al 11 11 ¿Cómo se le llama cuando un pinche retira 3 ponches seguido? Esconde ponches ¿Cómo es tu nombre, chico? Dani Galeano ¿Cómo te encontrás el día de hoy? Todo bien, gracias a Dios Ok, mira, yo te voy a hacer una pregunta Si vos me la acierta, yo te voy a una gorrita cortesía a Cisnes de Acero, ¿te parece? Ok Decime un número del 1 al 10 Sí ¿Cómo se llama el estadio de Río? Llame el Río Duarte ¿Qué es tu nombre, chico? Axel Carrasco ¿Cómo te encontrás el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios Mira, yo te voy a hacer una preguntita Si vos me la acierta, se gana una gorrita cortesía a Cisnes de Acero, ¿te parece? Está bien Un número del 1 al 15 El 15 ¿Qué significan las siglas GPO? Germán Pumaro Bordoña Facilito, ¿viste? Aquí Yo me encuentro con Wesley Valenzuela Mira, te voy a hacer una preguntita fácil Si vos me la contestaste, ganas la gorra o que dala tenés puesta Un número del 1 al 30 12 Mencioname 5 pitchers de tu equipo Elvin García Armando Montenegro Dani Galeano Porfirio López de Gui Porfirio López de Gui Y Esteban Pérez Ah bueno, pasen Me encuentro acá con Porfirio López de Gui ¿Cómo estás? Bien Ah bueno, pues decime una pregunta Un número del 1 al 30 A usted una pregunta Si vos te la ganás Yo te doy esta gorra Si vos la ganás ¿Qué número? El 15 Decime tres estadios de Nicaragua En los que se juega béisbol de primera división Pedro Selva Rufo Marín Y Río Ugar Hola Opa Me encuentro con William Solís Acá en el Dog House Te voy a hacer una preguntita Ok Si vos me la contestas, yo te doy una gorra Es fácil Un número del 1 al 30 El 12 Mencioname dos segmentos De la página Deportes VIP Ok, bueno Cosas que no sabías de mí Y este que estamos haciendo Responde y gane Si usted me responde una pregunta Yo le doy esta gorra ¿Se anima? Claro que sí Un número del 1 al 30 El 5 Mencióneme tres cronistas deportivos de Nicaragua Edgar Rodríguez, Edgar Tierrino O José Ignacio Castellón de Estelí Ah bueno Más fácil que imposible Antes de esa pregunta se gana la gorra ¿Está listo? Sí Dígame tres nombres de tres peloteros Categoría U23 de su equipo Guerni Valenzuela Uy más Nahum Ajá ¿Y quién más? ¿Y quién más? Falta uno Falta uno La trampa Ahora hay otro hijo Jajaja Jajaja Jajaja